Gustavo Petro no será investigado por las presuntas irregularidades en la financiación de su campaña presidencial del 2018. Así lo determinó la Corte Suprema a tan solo 31 días de la posesión del líder del Pacto Histórico. La Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia se inhibió de abrir una investigación penal contra el senador y presidente electo Gustavo Petro Urrego por la presunta financiación irregular de la campaña que emprendió para los comicios presidenciales del año 2018, dicta el alto tribunal. Los señalamientos en contra del presidente electo señalaban que presuntamente habría recibido financiación por parte de las empresas extranjeras, las sociedades Monómeros S.A. Ecofertil S.A., Sociedad Portuaria Monómeros Colombia y la Fundación Monómeros para el mejoramiento de la calidad de vida. Y en ese sentido se abrió un proceso legal en contra de Petro, tendiendo en cuenta que esto supone una irregularidad, pues va en contravía de la regulación legal que se establecen para las campañas. Sin embargo, no se encontraron pruebas que determinaran la veracidad de estas declaraciones. De acuerdo con los elementos de convicción recabados por la Sala de Instrucción, en especial las pesquisas adelantadas por el CNE, la Corte concluyó que no hay evidencia de que las empresas mencionadas hayan realizado aportes a la campaña presidencial de 2018 del investigado, señaló la Corte. Para el alto tribunal, la campaña de Gustavo Petro en 2018 se nutrió de recursos provenientes de créditos con entidades financieras e indicó que las denuncias en contra del senador se fundaron en conjeturas personales. Además, se estableció que el equipo de la campaña tomó todas las prevenciones y medidas necesarias para evitar que ingresaran dineros de procedencia indebida, y Petro Urrego no permitió deliberadamente sus ingresos patrimoniales a su campaña. Cabe recordar que Gustavo Petro perdió las elecciones presidenciales contra el saliente jefe de Estado, Iván Duque, que, según el denunciante ante el Consejo Nacional Electoral, parte de los votos que Petro consiguió hace cuatro años fueron a costa de la colaboración de monómeros que, en su momento, se dijo tenía el aval de Nicolás Maduro. Al estudiar la contabilidad de la campaña, el CNE descubrió que algunos aportantes no estaban habilitados para hacerlo por ser trabajadores del sector público y, por lo tanto, abrió una investigación formal desde hace dos años contra Gustavo Petro. El gerente de su campaña, el auditor de la misma, y contra el partido MAIS, del que era candidato en ese entonces, con el fin de determinar por qué estos dineros, presuntamente irregulares, llegaron a su carrera presidencial en 2018.